Un hombre murió al sufrir una descarga eléctrica cuando recogía chatarra cerca de un arroyo a espaldas de la colonia Valle Verde. La movilización de las autoridades ocurrió alrededor de las 15 horas tras recibir un reporte a través del sistema de emergencias 911 en el que empleados de una construcción pidieron el apoyo en el cruce de las calles Guijón y Nazario S. Ortiz Garza. De acuerdo con las investigaciones, José Santos Úñiga, de 42 años, se encontraba recogiendo chatarra cerca de una construcción por lo que al manipular una varilla que se encontraba enterrada tocó cables de alta tensión que le provocó una descarga eléctrica y cayó inconsciente a la orilla de un arroyo. Su esposa mencionó que un joven de 23 años que iba con él le dio aviso y acudió al lugar donde se encontraba José y pidieron el apoyo al 911. Paramédicos de la Secretaría de Salud del Estado llegaron para brindarle los primeros auxilios pero sólo confirmaron su fallecimiento. La policía municipal acordonó la zona mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaban a cabo las diligencias para ordenar el levantamiento del cuerpo y llevarlo hasta las instalaciones del servicio médico forense. Para Telezócalo, informa Eric Briones.